Es un grupo de vecinos que nació en la plaza, sus primeros 15 años fueron callejeros, fuimos teatro al aire libre y hemos creado lo que se llama, lo que se conoce como teatro comunitario, porque no es un teatro de actores, es un teatro de vecinos. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, querido, actuado, viajado, se pierde si no lo plasmás de alguna manera y una forma es el libro. El libro refleja lo que nosotros somos, tiene la estética a Catalinas y la tiene porque las ilustraciones son de Omar Gasparini, que es nuestro escenógrafo. Desde hace muchísimos años, Omar ilustra las obras, hace escenografías de las obras, hace, por ejemplo, todo nuestro galpón, la pared del galpón, los murales son de él. Así que es muy conocido en la boca. Y es un libro de calidad formal muy bueno y de calidad de su material, es excelente.